Parece bueno, por más parece bueno, ahora vamos a ver el set No, el mío es espantoso No, no, mirá coña lo que tiene Mirá coña lo que tiene Te dirige, no, no, encima ni siquiera son tan buenos como parece, es el tema No, no, encima boludo, le faltó a dormir la bomba y tenía los cuatro tapas Mi equipo literalmente explota contra tu equipo, coña No importa que bicho esté Claro, explota Bueno Bueno, que Sergio lo doy bien con ese equipo Es un equipo muy rompehuegos Como le gusta a Sergio, es peligrosísimo Vos digo, ves los mons y parece bueno el equipo En serio van a empezar con eso, la puta madre No, no, es que salió mal para la pese fui yo, no vos No, yo salí pésimo ¿Cuál es tu debilidad? ¿Pensás que Artur no puede switchear? Nooo Me están jodiendo a la poca, ¿quién es el que tiene el coso? ¿El Magnet Putin o el Magnet? ¿El Magnet Saul? Yo pensé una pirita Qué bien ¡No! ¡Qué violento es ese! ¡Uy, buenas tardes! Toma, toma Maneson, te doy terreno No, ¿qué haces? No, ya empezamos ¿Por eso había que bolinearlo a ese tipo? ¿Sabés lo que es peor? Que también tenía stealth, o sea, pero ese tía todo Pero no tenía rust, se lo lastimó A ver, Rodri, ¿qué poco contra ahí la Coco metés? ¿Puedes elegir? Sí, ¿no? Está bien, elegiste bien Pero capaz que Coco algo tiene, que es ese 2, guarda Seguramente tiene un flamethrower así, medio rancio, qué sé yo Eh... Giden Power Claro, Coco tiene algún más Giden Power 5, no sé Igual le pregunto a Ben Me di cuenta que el Steelix no tiene nada de tierra No tiene nada de este tipo de Steelix ¿Entró tan bien el Steelix? Sí, sí, pero no tiene ningún ataque de tierra Me meto en el orto Bueno Si aguanta, aguanta Bueno, casi aguanta Casi Coña puede estar haciendo Wall Switch todo el día Mira Uy, él tampoco Sí No, paramos Otra vez, estiré Ah, no te puedo creer Ningún bicho de avión se protege ¿Qué hago? ¿Por qué ahora depende de lo que haga Coña para poder jugar? ¿Yo qué te hago? Sos un double hit, seteado Tira ya 25, o sea, claramente lo tenés que hacer Claro, o sea, en todo caso preocupate por el Rotom No, 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 no Porque Coña cambia a Lele y yo quedo totalmente inutilizado Ah, no le había pensado esa Si tiene un Yagosnick Buen Switch O sea, no voy a escuchar a Lele en frente a un Steelix, ¿no? Pero es una buena jugada Igual estás un poco avivando a Philex, pero no No, ¿qué hizo? No, defogueame a mí No, mira lo que hace ¿En serio querés te va a meter a Lele ahí? Te conviene defoguear a quien tiró las cosas buenas Que a nadie Claro, exacto Y no, pero así puede ayudar a alguien más Un poco de solidaridad en la vida Esto es todo contra todos, ahí Bueno, Rodri, te lo buscaste ¿Vos decís? Te quedé si llamo Nick ¿Vos decís? Yo de ellos, sí Uy, qué mal me veo acá, ¿eh? Lo de perder a Finn así me duele igual Hizo lo que tenía que hacer igual Sacó las Spice y todo eso Perdí un pilar defensivo importante Sí, tener cuatro hiperofensivos y dos pilar defensivos Claro Muy bien Pero, ¿cómo la tienen, eh? Hay que pegarle al Magnus O sea, pues nadie puede salir Claro, ahora sí nadie puede switchar No Será ahora puede No O sea Con el boss Será ahora puede Pero es Tilex y Double A No, así que Arréglense ustedes Claro Pero será ahora es life Pero viene cinco de vida Será ahora pega y se muere Sí, chao Me fui ¿Por qué me pegaste a mí? Te iba a pegar al Magnuson Porque me pegaste dos turnos seguidos Igual soy más rápido Creo Creo Ay, no sé El Tilex que está atrapado para el switch Y encima está bloqueado No me vas a pegar a mí, Rodri, ¿no? No, que por favor pegue la madre Creo que tiene todos los bichos Aquí empecé a pegarme un poco Y ya me agarrotearon bastante Me gustaría No, es que encima de no te targetías Que a mí la madre No, no, Sergi Eh, eh Eh Bueno Porque pensé que usted ahora va a bajar Sí, cayó, Sergi Bueno, pero yo quería bajar el Magnuson No, vete a Magnuson No, no, no El Tilex switché ahora Me consta que yo quise bajar el Magnuson Sos un campeón, Garchun No, tiene rocks encima Rodri, ¿puedes dejar de pegarme a mí, por favor, un turno? ¿Eh? No, no sé para qué me quejo Ya te dije al principio Que a este team le iban a pegar todos los turnos Estoy casi seguro Que ese Garchun tiene Stealth Rock Dragon Dance Outrage Y Dragon Dance no tiene ya Y otra cosa Pero un ataque de tierra no tiene No, no tiene No es Tone Edge No, no es Tone Edge debe tener No tiene O sea, creo que es el primer Garchun de la historia Que no tiene Bámitamente el move está hecho para bichos O sea, literalmente ๆ Opa Nah, pero cómo vas a miciar ¿Eso iba para el Titan собственно o para quien? No, iba a parar Z immer fen... Bueno... Una Submarret para mejor micio Uy, qué mal parado estoy de acá, ¿eh? Sí, nada más, por eso ya no salí de tela. Vos a la Summa, Rill. Tenés opciones. Eh, momen. Pero a Summa Rill no hace nada, me habéis dicho de mierda. Acabo de matar un Tangroff en 40%, yo no diría mucho. No, sacó 32. No mientas, está llevado. Ya 32 me parece bastante, un Tangroff. Y no está bandeado. Es mi miedo, que esté bandeado. No, no, no está bandeado, es una lástima. No, no estáis. No, no estáis. No, no estáis. No, no estáis, no estáis. No, no estáis, no estáis. No, es cierto no tiene nada de defensa, no. Nada más también le pasé el I-For. Sí, ahora soy un... Se destira el Ifor. Pucho, mi único apagón defensivo. ¿Quién pasa en Lefton? Igual es... Yo puedo creer que Silvio se ve más lento de todo. Y mirá lo que me pega esa cosa. Aquí en Targatías de coña ponen. Más trash, al rato me voy a decir vamos. ¿Puedo decir? Sí, sí, ya está. Ya se puede llevar a dos Chobis. Al menos me voy por la puerta grande. ¿Visteis tiene un miedo? Ya no puedo sacar la roca porque perdí a Fini. No, mirá que bien que le salió. ¡Qué tipo cagón! Yo creo que la... ¡No, me misies ahí! ¿Podés misiar eso? ¡Sácame ese Garcham que me tiene entre ceja y ceja! No te puedo creer, boludo. ¿Cómo va a misiar eso? Bueno, a ver si a los dragones se les ocurre pegar un ataque, gente. Es el día del Miss. ¡Dale! Baja el Celestila. ¡No! Trae el Raikou. Artur le queda un Polygon 2. ¿Sí? Pero no se va a romper a ese Polygon, no se va. No, sí. Tiene Heavy Light, así que... Hace cosas. ¡Dale, tuve el Heavy Light! ¡Tiene Heavy Light! Te lo digo porque el Doublaze me lo pusieron con Heavy Light. Y como debería. No se juego de otra manera. Sí, por eso. El Polygon 2 tiene Heavy Light. ¡Uy! ¡Uy! Por favor, decime que pegue este turno. ¡Uf! ¡Sí! Sabía que se venían pijazos de todos lados, pero prefería guardar el azul. ¡Vamos, Dragagel! ¡Está sobreviviendo! Rojo, un veneno de ahí. Decís que la soma es risuichada por el Raikou acá. No, por el Polygon 2. O sea, ahora switchó algo. ¡Oh! ¡Qué violento! Literalmente cualquier cosa que meta me hace mierda. Sí. Pero no sos ese problema. El problema es el que Artus es el que tiene más Pokémon ahora. El mejor estado, mejor dicho. ¡Estamos empatados! Tentador, menos cerca. Claro, yo te diría ahí. Y, pero un Polygon 2 pare como... ¡Está poniéndome por respirar! ¡Polygon 2! En más uno de Special Attack, vale como Pokémon y medio, me parece. Y, no sé, tus bichos son iguales. Una cosa... Un tiro muerto, coña. Todos los tres bichos. Un tiro muerto, pero se muere después. Si no me pegan a mí, bajo el Polygon. Tentador, oferta. ¿Es algo que te trae tu tía Dragon Dance? ¿Se hace el vivo? ¿No, por y ojo, si que se va a quedar? Y, mirá. No, te veas confiable y se trae un Dragon Dance y te mata el coco. ¡Eh! No, tenía Earthquake y esa cosa. Bien, bien, me sirve. ¡No puedo creer! Yo confío en vos, Rodri. Me dijiste que le pegabas al Polygon. Sí, pero el Polygon 2 iba a ir. Dijo que me digan a traicionarte, pero literalmente te lo canté. Yo que te canté que me trae un Dragon Dance. ¿Qué pasó antes de Dick Arnold y dijo que Rodri era medio traicioné? Sí, sí, dijo. Y Cardi dijo, che, flaco, nada. No, igual perdón, pero... Ah, no, está bien. No, nada, ignórenme. Uff, bien. Uff, bien, ahí. ¿Qué otro Polygon está hecho de copé? Es de papel este bicho, boludo. Increíble. ¿A quién querés que le saque las roquitas? ¿A mí? Sí, a mí. Yo tengo un todo que quisiera. Yo te soy un blasé, Falon. Si me aguantan tres turnos, dos turnos, yo se las saco los dos. ¿Te aguanto un turno? No, exacto. No. ¿Pero por qué? Gracias. Y te sacaron las rocas. Me parecía ser golpeado. Eso no estaba en el contrato. Así es como funciona esto. Sí, sí, eso no me quejo. Me quejo, me sacaste el terreno nomás. Igual mató. Oh, sí, caballero. Sí, calladito, Rodri tiene tres choi. Sí, tengo dos que no sirven para nada. ¿Por qué no sirven para nada? Es un gudra. Porque al frente tengo tipo Sada, chicos. ¿Dónde? Ay, es una verga. Sí, sí, sí. Todo X no pega. Si pega con Eder Slash. Vamos a flinchar cosas, Sergio. Bienvenido a la flinch. ¡No! ¡No! ¡Oh! No tenía esa mente. Bueno, fue a mí, hijo de la puta. Bien. ¡Sí, señor! ¡Ah, mirá qué tipo sucio! ¡Ah, maldudo! Llega a Rodri. Sí, pero ¿por qué me mataste a mí, coña? Me estaba matando. Porque necesito bloquearme en Shadow Ball con Placephalon. Soy choi Spex. Sí, pero... Tengo que tirar Shadow Ball. Necesito que el Porion se muera. Sí, pero... O sea, la clave acá es que con el Shadow Ball, según mi tiro, no matás ninguno de los dos. Es mi única chance. Igual sos Spex en más uno, guarda. Es mi única chance. Sí, no llegué. Muy buen Gudra. ¡Sí, señor! ¡Gudrita sea! El equipo del que nada se esperaba... Es la típica. Siempre el equipo osculentas le empiezan a tirar de todos lados. Claro, en este caso fue el mío. ¡Pará, pará, pará! Yo quiero destacar que tenía cuatro dragones, tres dragones, perdón, ante tres hadas. Tres, cuatro, cinco hadas. Pero el Toyki no tenía ni un... El Toyki no era sin Glimm. El Toyki, mira, el Toyki tenía Fire Blast, Air Slash, Thunder Way y Follow Me. ¡Ah, qué porrido! ¡El Follow Me! ¿Por qué tenía Follow Me? Castro era. Estaría bueno que se pueda setear sets solamente de chingles. Ni siquiera era sin Ingraze. ¿Cuál razón no flinchó el Podrion? ¡Ah, no! Ni siquiera sin Ingraze era.